Bienvenidos a YANZ, al canal, bienvenidos a un vídeo de última hora. Han habido... han habido etapas duras en mi canal, recomiendo que ahora mismo, antes de ver el vídeo, le deis al botón de like ya, ¿vale? Han habido etapas duras del canal, pero volvemos otra vez, volvemos a lo bueno, volvemos a lo épico, ha vuelto Mark, Mark ha regresado. Os he dicho cientos de veces que yo la información que lanzo, la información que saco, es información contrastada, comprobada. Muy pocas veces me he equivocado en el canal, y llevo mucho tiempo diciendo que un nuevo Dragon Ball Xenoverse podría salir. Eso es lo que vamos a comentar hoy, y lo vamos a comentar con el mayor cariño hacia vosotros, y para todos esos haters que no han creído en nosotros, este vídeo también nos sirve, para que veáis que no me equivoco, que muchos de vosotros os habéis ido del canal, y al final tengo razón, al final volvéis. Bienvenidos, Saiyans, al canal, y bienvenidos, ahora sí, a Dragon Ball Xenoverse 3. Bien, ¿por qué digo Dragon Ball Xenoverse 3? Ya sabéis que hace poquito, Dragon Ball Super Chronicles ha filtrado esto, ¿vale? Es el mismo que ha filtrado que el anime va a volver en 2023, que un nuevo videojuego de Dragon Ball va a volver en 2024, y que la película de Dragon Ball Super, que va a haber películas nuevas de Dragon Ball Super para los próximos años, que ya se está trabajando en ello, ¿no? Como ya sabéis el anime, eso ya es algo que ya conoce todo el mundo, parece ser que en 2023 va a volver, va a regresar, pero es que la noticia es esta, la noticia es esta, y yo lo dije con muchísima antelación, con muchísimo tiempo atrás, lo dije, Dragon Ball Xenoverse 3 va a salir, hay probabilidades de que salga, y muchos de vosotros no confiáis en mí, otros sí, y el tiempo me dará razón, y regresaréis al canal, pero este vídeo va para toda la gente que nos ha apoyado y ha estado con nosotros, a los bienvenidos, a los nuevos, bienvenido seas otra vez, pero atención, Dragon Ball Super Chronicles Filtra, es un filtrador de mucho prestigio, Dragon Ball Xenoverse 3 ahora mismo está en desarrollo, se especula que se lance en torno a 2024, la fecha podría variar, Source, Fuente, Saigyo Devin, un filtrador muy muy grande, que ha subido un vídeo, que es el que tenéis en ese tweet, donde os habla del anime, de las películas, de los videojuegos, y dentro de ese arco, está el Dragon Ball Xenoverse 3, que todos nosotros queremos, ¿vale? Es un arco, una parte, donde habla precisamente del Dragon Ball Xenoverse 3. Bueno, he dado la noticia y la gente a través de Twitter, ya lo digo, que me sigáis en Instagram y en Twitter, en las dos redes, ¿vale? La gente se ha vuelto loca, la gente ha empezado a alegrarse, me alegro muchísimo, porque ya sabéis que la saga Xenoverse, la tenéis ahí, la saga Xenoverse, para mí, es la que más sentimiento se ha convertido en el mejor juego de Dragon Ball, para mí, simplemente porque me ha dado la oportunidad de conoceros, lo he dicho muchísimas veces, ¿no? Y yo creo que Dragon Ball Xenoverse 2 necesitaba un cambio, aun habiendo pasado 6 años después del lanzamiento del Dragon Ball Xenoverse 2, la gente lo sigue jugando, lo sigue jugando, sigue disfrutando, siguen habiendo DLCs, de hecho, ahora mismo estamos subiendo, para los que no lo sepáis, el DLC número 14, con las misiones secundarias, la historia, y lo estamos petando, y os está gustando bastante, además, me ha sorprendido para mí en este DLC, haré un vídeo hablando del DLC, pero lo importante es que ya ha empezado a filtrarse el Dragon Ball Xenoverse 3, y tengo muchas ganas. Bien, a partir de ahí, en Twitter, muchísima gente ha empezado a hablar de que tiene miedo, de que no quiere que sea un refrito, de que no quiere que sea algo diferente, y ahora viene mi aclaración, ¿vale? Viene mi aclaración por todo lo que, pues bueno, conlleva Bandai, y por lo que yo he trabajado y conozco a Bandai Namco, ¿vale? Sí que es verdad que el Xenoverse 1, vamos a remontarnos al 1, nació como un proyecto que fue tomado a broma en la compañía, ¿vale? Por eso se lanzó un poquito con inseguridad, por eso no habían combos, por eso las barras de vida eran bastante feas, por eso no funcionaba en PS4 ni a 60 FPS, por eso no tenía una buena iluminación, por eso ciertas cosas, pero aún así, Dragon Ball Xenoverse 1 fue el boom. Necesitábamos en ese momento un cambio de videojuegos de Dragon Ball, porque estamos enfrascados mucho en los Tenkaichi, y los juegos sucesivos no eran lo suficientemente buenos, o se quedaban cortos, como el Raging Blast, por ejemplo, que se quedó un poquito corto, el Battle of Z fue algo que, bueno, intentó estar ahí, y bueno, pasó a lo que pasó, el Últimamente en Cachera Infumable era siempre igual, entretenido pero siempre igual, o sea, con lo cual ahí no había un trabajo, ¿me entendéis, no? Y bueno, salió el Xenoverse, que la verdad es que se acogió muy bien, y como vieron que el proyecto funcionó, pues empezaron a trabajar en el 2, y al año siguiente lanzaron el 2. El 2 ya fue lo que es el proyecto del Xenoverse, ¿vale? Lo que yo llamo proyecto del Xenoverse, con combos, con maestros, con una ciudad muy grande, con una historia más sólida, más consolidada, con muchas visiones secundarias, y con muchos DLCs, ya sabéis que llevamos 16 si contamos el Legend Patrol, y la gente ahora mismo tiene miedo porque cree que el Dragon Ball Xenoverse 3 va a lanzarse, o se va a lanzar en 2024, y va a ser muy parecido a lo que es el 2. Os estáis equivocando completamente de nuevo, hacerme caso, han tenido 6 años para escuchar a los fans, para escuchar a los fans, para hablar con desarrolladores, para desarrollar un juego, tener en cuenta que Dragon Ball Xenoverse 2, con todo lo que contiene y todo lo que han hecho durante estos años, requiere bastantes años de desarrollo. No se hacen un año ese juego, se hacen más. Tienen que mejorar las razas, tienen que añadir más cosas, puede existir la posibilidad de que añadan Super Dragon Ball Heroes y lo mezclen, los gráficos van a cambiar completamente, de hecho ya han entendido las escenas CGI, y ya se puede ver en los últimos DLCs como las misiones secundarias van siendo un poquito más dinámicas, van cambiando, van teniendo un poco más de dinamismo. Cuando hace la habilidad el enemigo en la misión secundaria, pues salta una escena, está un poco más cuidado, más trabajado. Saben que en la historia las escenas CGI son muy importantes, con lo cual el Dragon Ball Xenoverse 3 probablemente tenga muchísimo más CGI, y podríamos ver también la historia de Dragon Ball Super, que eso sería algo tremendamente espectacular. Y ahora sí, me queda por decir que yo creo que el Ultra Instinto, la transformación, se la van a guardar para el Dragon Ball Xenoverse 3. No sé si se va a lanzar en 2024 o en 2023 finales. 2024 lo veo en una fecha bastante larga, pero solo falta que Bandai confirme el desarrollo de Dragon Ball Xenoverse 3. Y mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, creo que nos van a hinchar a DLCs en el Xenoverse 2, que los vamos a disfrutar. Creo que puede haber algo para el Fighter, creo que puede haber algo para el Kakarot, ya hablamos de un DLC de Bardock. Hablamos de eso, podría ser posible, ¿por qué no? Pero Dragon Ball Xenoverse 3, gente, las filtraciones han tomado mucha fuerza, está en desarrollo, está en desarrollo, y esto va a ser la leche. Se han dado cuenta de que Dragon Ball Xenoverse, a pesar de que mucha gente se ha reído del juego, es el juego más jugado de Dragon Ball actualmente. Ni Fighter, ni Kakarot, ni nada. Al Fighter le quitas las competiciones, y fuera. El Kakarot te pasa esta historia como mucho dos o tres veces, fuera. Y el Dragon Ball Xenoverse 2 siempre está ahí. Conseguir habilidades, conseguir objetos, conseguir un montón de cosas. ¿Que tienen cosas que mejorar? Sí, pero tranquilos, porque no va a ser gráficamente igual que el 2, pero ni por asomo. El 2 es un videojuego de PlayStation 4, no lo olvidemos, y ya estamos en la siguiente generación. Y yo creo que el cambio, yo creo que están esperando a que salga el anime, y el cambio va a ser realmente considerable. Y también nos van a hinchar a DLCs. El Dragon Ball Xenoverse, la saga Xenoverse, es un proyecto que se hace de forma grande. Es un proyecto grande, no es un FIFA que se saca anualmente. No, no, no. Es un proyecto grande. Y tienen que ver qué hacen con las figuras, tienen que ver qué hacen con muchísimas cosas. Con lo cual, entiendo y me cuadra que el desarrollo pueda salir 2023-2024. Esperemos ver antes algún anuncio, pero está todo ya puesto en marcha para que el Dragon Ball Xenoverse 3 se lance. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, vais a ver mi canal, que es lo que habéis hecho siempre. Vamos a ver el Dragon Ball Legends, que es un videojuego con gráficos de Xenoverse 2, y os está gustando bastante. Y os estoy subiendo tutoriales, no actuales, o sea, cuando sale un personaje, a lo mejor en ese día no lo puedo lanzar, lo lanzo dos días después, no pasa nada. Pero vamos a tener el Legends, vamos a tener el Xenoverse 2 por otra parte, vamos a tener el FighterZ, vamos a tener el Kakarot con los DLCs y el canal secundario para disfrutar de un montón de gameplays que a vosotros os gustan, como el Harry Potter clásico de la PlayStation 1, como el PlayStation Plus, como un montón de cosas. Ahora mismo, este video necesita todos los likes posibles para dar la última muestra de ki relacionada con el Dragon Ball Xenoverse 3. Os seguiré informando, pero Dragon Ball Xenoverse 3, como estáis viendo en las filtraciones, está puesto en marcha, está en desarrollo, y es la mejor noticia para los fans de Dragon Ball, y hay que aceptarlo. Es así que nos podían dar, porque va a ser un juego, os lo puedo garantizar, mucho más grande que el 2, mucho más entretenido, mucho más interesante, con mucho más contenido, y para mí, recuerdo el Tenkaichi con muchísimo cariño, con muchísimo amor, pero con el plantel de personajes, con las misiones secundarias y con todo lo que hay, el Dragon Ball Xenoverse 2 para mí se ha convertido en el mejor juego de Dragon Ball, además me ha permitido conoceros. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, espero vuestro fantástico like en este vídeo, y espero que os haya gustado esta fantástica noticia que tenía muchísimas ganas de ver, y muchísimas ganas de lanzaros y enseñaros aquí en el canal. Un saludo para todos los que me seguís, y los que, pues bueno, os habéis reído del canal, de que hablaba mucho del Xenoverse 3, y tal, y ahora estáis empezando a ver las filtraciones que se está convirtiendo en verdad, solo puedo deciros que un besito y un saludito, nos vemos por aquí, mucho más adelante, y la siguiente vez, confiado un poquito, porque, a ver, yo no digo que va a salir el Ultra Instinto mañana para el personaje en Dragon Ball Xenoverse 2, ni me pongo a decir fake, ni nada, me puedo equivocar en alguna noticia, pero intento que lo que diga tenga coherencia y sea cierto, y para eso estamos, para debatir, para perdonar, para estar felices, y todos juntos, el motivo de Dragon Ball tiene que ser motivo de unión. Saiyans, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, chao chao. Chau.